Una de las principales virtudes de este hombre, su velocidad, su buena ubicación, el último club mexicano en el cual militó Galindo, Cruz Azul, le recuerda así a este jugador que tiene que retirar, retirar una demanda por un adeudo salarial. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron las chivas al respecto. Seguimos reforzando y seguimos fortaleciendo al grupo lo que se había comprometido la institución en tener un equipo totalmente competitivo con todos los jugadores y con todos los prospectos que tenemos de jóvenes. El crecimiento que han mostrado nuestros jugadores en estos últimos años ha sido muy importante y ha fortalecido y con la inclusión de un señor como el jugador Aarón Galindo se complementa y viene a transmitir todo el conocimiento que ha logrado y adquirido en Europa. Sí, estoy muy tranquilo, muy contento por el esfuerzo que ha hecho Angélica, Jorge, Néstor en la negociación para tener Aarón y estamos, como les dije, yo tenía mucha fe y mucha esperanza en que los Santos Reyes, aunque sea tardecito, pero trajeron algo y mira que trajeron algo importante. Así es que me siento tranquilo, comprometido, como siempre, aquí este equipo con refuerzos, sin refuerzos, de todas maneras es la misma exigencia y el compromiso es el mismo por alcanzar los objetivos y alcanzar los, los, que los torneos podamos campeonar de la misma manera como, como siempre se hace acá en Chivas por su trascendencia.